Con una feria en el Parque de San Isidro del General, culminó la Semana del Cooperativismo 2019 organizada por UNCOSUR. Nueve cooperativas mostraron sus servicios a las personas que se acercaron o pasaron por el centro de la ciudad. Para los representantes de la Unión, esta semana 2019 tuvo frutos positivos y salieron satisfechos con algunas variantes que se realizaron para esta edición. Estamos muy contentos de haber tenido una semana que hoy culmina con muchas actividades y que la gente y las cooperativas nos han respondido. En realidad ha sido muy positivo, este año se quiso realizar actividades un poco diferentes como para variar lo que siempre hemos realizado y como le mencionaba anteriormente hemos tenido una respuesta muy positiva. En torno al primer trimestre de 2019 para el sector cooperativismo, en la Unión de Cooperativas del Sur hacen un balance positivo y esperanzador tras un 2018 un poco convulso. A pesar de lo que sucedió el año pasado, que el sector cooperativo está como un poco, que podríamos decir, por toda la situación que ha pasado, sí, entonces siento que ha sido un buen inicio de año. Estamos con una mentalidad positiva para este año 2019. Aunque la feria fue importante, en UNCOSUR esperaban más presencia de cooperativas en una actividad que era para ellas. En realidad esperábamos más, porque enviamos una invitación a que nos acompañaran alrededor de 25 cooperativas. Hoy tenemos por acá nueve que nos representan, pero sabemos que a veces un sábado es un poco complicado, que puedan sacar tal vez funcionarios, un toldo y venir acá al espacio. Pero sabemos que estas nueve que hoy van a estar acá con nosotros, van a aprovechar el espacio para vender sus productos, sus servicios y que el público que nos acompaña el día de hoy también se dé la vueltita y aproveche para conocer más sobre nuestro sector cooperativo. Se cumplió una semana más del cooperativismo en el Valle del General.